Caballo Caballo Ahí mi caballo Me gusta pasear en carro Pa tocarle la bocina Cuando sube, cuando baja Cuando come gasolina Pero lo que más me gusta Es montar en patineja Porque sube, porque baja Y no se toca coraneta A mi me gustan las frutas Que se dan en la cantina Las guayabas, las naranjas Los mereyes y las piñas Pero lo que más me gusta Es comerme un mango entero Pa' morderlo, pa' chuparlo Y dejar luego el reguero A mi lo que más me gusta De los chicos de mi orquesta Es el bajo, es el piano Y el que toca la trompeta Pero lo que más me gusta Y me tiene entusiasmado Los bigotes de Galindo Y el perfil de Coronado Música Alberto Villalobos, otra cosa De Maracaibo, los reyes y su nueva onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más me gusta y me tiene entusiasmado Los bigotes de Galindo y el perfil de Coronado ¡Juancito Torres, a la carga!